Astele.tv Hola, ¿qué tal amigos de Astele.tv? Estamos en el programa número veintitrés de El Coto y el último de este año, así que les damos la más cordial bienvenida, ¡muchas gracias! Y tenemos invitadasos de lujo, voy a empezar con las damas, está mi querida Nora Mundero, ¡aplauso fue! Un gusto estar contigo, mi momo hermoso como siempre y acompañada de talento y guapura. Que ya me la debía, y mi querida Nora va a estar todo el programa, o sea, tanto la vamos a entrevistar como ella va a también como fugir como conductora, creo que es la primera vez que estás haciendo esto, ¿verdad? Sí, pero vengo empoderada porque vi temprano a Talina Fernández y Dios Santo. Y yo, todavía la viste, pobre, no, no es cierto, no, no es cierto. Y ya también tenemos, y tenemos nada más y nada menos que a mi querido Jorge Trejo de El Coto. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Gracias por la invitación. Ahorita yo me siento así porque, si ahorita estaba hablando del teatro de Ana Paola y todo esto, no, pues acá el señor es de los niños que crecimos con ellos, digo, yo ya estaba muy grande, ¿verdad? Te vi chico. No, no, ¿cuál? No, ya, ya estaba, yo ya iba al antro y tú apenas estabas con la pelota del fútbol. Bueno, pero veías esas novelas que estaban bien bonitas. Sí, que estuviste, fíjate ahí. En varias, sí, en la primera que hice fue El niño que he visto del mar, Cuento de Navidad, Navidad. Que la van a pasar ahorita, la del Cuento de Navidad. Bendito Dios, qué bonito, es que es un cuento muy bonito, está súper padre. Carita de Ángel, este, Ami, la niña de la mochila azul y Pablo y Andrea. Pablo y Andrea. Sí. No, pues, bueno, tú sí eres de la edad de él. Sí, de ahí yo aprendí a llorar, a sufrir, a cantar. No, a mí, a mí imagínate, a mí me tocó carrusel, o sea, con Lutica Paleta. No, yo sí crecí con Toto Trejo. Ay, muchas gracias, qué honor. No, y honor, ahorita les decía a los dos que, fíjense, se conocen, que eso también me gusta mucho del Codo TV, se conocen, pero de repente no hay esta interactividad. ¿Por qué? Porque han estado en distintos proyectos. Ahorita están en distintos proyectos compartiendo el mismo teatro. Así es. Y, y digo, ahorita dije, ahorita es el momento para platicar juntos, ¿no? Claro que sí. ¿Y tú estás los miércoles? Yo estoy los miércoles en Foro 37 con ahí está el detalle, a las 8.30 de la noche. Y tú estás con ya esa que ahorita platicaremos más adelante. Sí. Pero mira, ahí estamos viendo ya el flyer, de ahí está el detalle. Está bien puro cuate ahí. Puro cuate, sí, ¿cómo no? Puro conocido. Pues es que yo creo que cuando trabajas en teatro, sobre todo, la química se nota. O sea, como que en la tele todavía tienes manera ahí medio de truquearle, pero en el teatro, pues, si no son amigos, si no hay esa interacción, se nota mucho. ¿Y quién está ahí? Mira, tu doble también. Ve a dobletear. Sí, Lesslie. Siempre le toca dobletear a Lesslie, bueno, súbete a dobletear también, cuando no esté Lesslie, es la doble oficial. Ah, sí. Soy la suplente oficial de Lesslie. Ah, pues no se diga más que ya subes de Lupita. No, 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 la verdad es que es maravillosa, ¿qué les puedo decir? ¿Quién más está? Bueno, el elenco está Enrique Madrid, Manuel Alcaraz como el compadre del Miro, ellos ahí alternan ese personaje, Alfredo Horn como Cayetano, de repente Manu le echa la mano ahí también con ese. Ay, el señor Horn, saludos. El señor Horn. Que me tocó en alguna obra de teatro en corto, que era mi marido, entonces. Ah, es increíble ese Alfredo, es graciosísimo y la comedia se le da, pero es como pez en el agua. Alfredo, está de Icardi Díaz, un servidor como Mario, y las Lupitas, bueno, próximamente. Ya, 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 ya comprometiendo a la yo. Ya, ya, ya comprometiendo. Sí, está Aileen Britzel y está Leslie Martínez y como Tilia tenemos a Jimena Díaz. Oye, ¿cómo te sientes? Y eso aquí voy a, ahora sí que a mezclarlo, es de que estas obras que están haciendo estuvieron en este formato corto y ahorita ya es un formato más largo. ¿Cómo se siente? Ay, la verdad es un sueño hecho realidad. Gracias a Dios tengo ahí algunas obras que arrastré el lápiz, pero yo creo que esta es mi favorita, a la que le tengo un especial cariño por lo que significa Cantinflas para mí. Y haberla tenido hace un año exactamente en un formato breve en teatro en corto Coyoacán, que ya pues no está. Ya, santo Coyoacán. Ya, Coyoacán. Ya, santo Coyoacán. Ajá, y ahora tenerlo en un formato, versión extendida con los personajes que siempre quise poner, que ya no siento que ni le sobra ni le falta. Y el formato de teatro, o sea, que ya llegan y no se van a mover a otra obra. Sí. Exactamente. Bueno, sí, nada más de día, ya van a ver a esa el otro día. Y a ver, ¿tú cómo te sientes de eso? Porque aparte te acabas de integrar a ya esa, en esta nueva, ahora sí, versión extendida. Sí, como dice Toto, es un sueño hecho realidad, es un regalo, porque muchas veces los 15 minutos, 20, es... Te quedas con ganas de... Sí, te quedas con ganas de más, o apenas vas calentando también las emociones, como encontrándote con tus compañeros. En cambio ya teniendo un poco más de tiempo, puedes lograr una conexión mucho mayor, la voz también alcanza... Sí, ya calentón, ya calentón. Sí, yo creo que por eso en el formato breve siempre las últimas funciones eran como las mejores, las más emotivas, porque ya afianzas... Sí, pues ya después de hacerlo cinco veces, pues ya... O sea, ya... Ya estás bien calentadito. La vas regando y entonces ya... Ya lo viví, señor, ya lo viví, ya la última era así de, échermela. En esta ya no me voy a equivocar. Oigan, y también, ¿cómo se sienten de eso? Porque el mismo público es el que les va pidiendo, o sea, de que van a ver y les dicen, ay, es que esta estalla padre, que la decían larga, o sea, ¿cómo se sienten de eso? Porque al fin y al cabo, pues el público es el que manda, y por algo están haciendo esto. Sí, la verdad, esta siempre me... o sea, salía a la gente cuando la hicimos ahí en Teatro en Corto, me decían, oye, pero es que... y no puede hacerse como más, y yo les dije, a ver, espérenme, con calma. Y esto nació porque un muy buen amigo, el buen Joaquín, me dijo, oye, vamos a llevarla a Guanajuato, pero versión extendida, ¿se puede? Dije, por supuesto. O sea, desde ahí dije que sí. Ay, aquí ya la traigo. Es que te digo algo, es muy chistoso, los personajes, los dos personajes que ya están en esta versión físicamente, ya existían en la versión corta, se mencionaban. Siempre la idea fue que fueran cinco, pero dije, no, para un formato breve, es de más... Y si así ganas diez pesos, te quedas con ocho. Y deja... No es cierto, no. Deja de eso. No, también en los espacios. No, es mucha saturación. Sí, o sea, no puedes trabajar igual, ¿no? Y al final también eran dos personajes que yo ya había pensado en una historia bonita para cada uno. Iba a ser mucho tiempo, o sea, nos iba a multar, Paco, por extendernos a media hora. Que luego ya es que no se da que luego ya es así de... Apenas van los aplausos y se lleva a la tercera llamada. Sí, es complicado. A ti te tocaba mucho, ¿no? Que de repente ya iba la tercera llamada de la siguiente y tú apenas ibas en los aplausos. Sí, es... Hay que tener el ritmo bien marcado porque si no solo tienes treinta minutos y la gente tiene un boleto pagado para la siguiente función. Entonces sí es una responsabilidad y respeto al trabajo de los demás. Sí, claro. Sí, porque entre foros, pues aunque son obras diferentes, pues todos somos en ese momento una temporada, una familia. Entonces no puedes comerte el tiempo de los otros compañeros, que puede ser que ya estén listos, que ya entró gente que viene de otras. Tú no puedes retrasar una función. Sí era muy complicado y aquí pues está delicioso porque el tiempo que necesites y mandes, pues ahí está. ¿Y dónde están para que la gente vaya? Ah, ok. Mira, ahí te estamos viendo, mira. ¡Uy! Ay, mira, de guadalupano. Y sin el aire todavía. No, sin el aire. Ahí apenas venía el milagro. Bueno, la camisa es así bien planchada. Ah, sí, sí. Sí, ya, ya, ya. Y la enfermera es así, mira, y tú de malévolo. Mira. Sí, mira, me ha tocado hacer de todo, de golpeador. Ese fue un, como dice el licho. Como dice el licho, miradita, hasta te creció la oreja. Ah, mira, con duendes, que fue una obra bien bonita que este año tuvimos, estuvo bien padre y esperen noticias porque Duendes regresa. ¡Guau! Para una tercera temporada. No, pues en todos lados andas. Pero bueno, ahora sí, a ver. ¿En dónde está? ¿En dónde está? ¿Dónde está? Ahí está el detalle. Estamos en Foro 37, Londres 37, Colonia Juárez, a las 8.30 de la noche. Ahí los esperamos. Y ahorita te vas corriendo porque, miren, por mí lo dejaba que se quedara aquí, pero no se tiene que ir a trabajar. Para que lo vayan a ver, acabando el programa, váyanse a Teatro en Corto. A Teatro en Corto. Estamos con Los Gorrones, Los Gorrones en Teatro en Corto, Yosemite número 40. Ay, yo se oye muy así con Los Gorrones, yo así, ay, ya se llama así. No, se llama Y Llegaron Los Gorrones. Ah, ahí está bien. Y Llegaron. Ahí está. Y Llegaron Los Gorrones. Está divertidísima, es un homenaje a Chava Flores. Como que ya me estoy encaseando y yo me siento alma vieja con estos personajes. Nada más no te agarren de Agustín Lara. Imagínate, ya del flaco de oro. Bueno, para estar flaco todavía me faltan. Y de oro también, entonces, todavía. Tus redes sociales. Mis redes sociales, estoy en Instagram y en Twitter como arrobatototrejo86 y en Facebook como jorgetrejo. Ahí está. Entonces, todavía tienen este chance, o sea, la de, y ahí está el detalle este miércoles. Sí, este miércoles, no estoy yo, pero está de Icardi Díaz, es su estreno, que es de verdad, ha sido un cantinflas maravilloso. Sí, de verdad, es de los que más me ha gustado. Y se metió a estudiar desde hace un año y le dije, oye, pues vamos a repetir, te toca. Yo por mí me había llevado a todo el elenco que estuvo conmigo hace un año, porque de verdad, estuvo increíble, pero una temporada es un poquito más complicado. ¿Y teatro en corto si vas a estar la temporada? La temporada completa, sí, este fin de semana. Me voy de vacaciones, pero regreso para el cierre y verlos en los gorrones. Ahí está, entonces, para que vayan, un placer tenerte aquí. Ay, muchas gracias. Y ahora sí, de Pisa y Corre, y agradecerte de Pisa y Corre. Ay, muchas, muchas gracias, y vayan a vernos chatos, no se la pueden perder. Y estén muy pendientes, como les digo en todas las redes sociales, pero en específico en Twitter, porque estuvimos regalando boletos, y esta semana, pues también pónganse ahí buzos en arroba el cotomomo. ¿A qué va? Para ahí está el detalle. Pues muchas gracias. Muchas gracias, qué honor, y ya te voy a comprometer, te debo de tener en el próximo año. Ya, vamos a ir a su programa. Pues vamos a ir a un corte y regresamos, y ahora le va a tocar a mi querida Nora sentarse aquí, yo soy Cristina Pacheco, entonces. Porque nos va a hablar de todo, de la voz, de, híjole, desde la voz no la veo, entonces imagínese. En este Coto nos tocó vivir. Ahí se la has hecho, Ander. Vamos al corte y regresamos, esto es el Coto TV. Hola, mis niños hermosos de In Miss Quack. ¡Oh, oh, 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 oh! Oigan, ¿qué creen? Nos vamos a ver este 14 de diciembre. Recuerden que ahí voy a estar con ustedes en el mejor show de Santa Claus. Vamos a bailar, vamos a cantar y vamos a hacer varias actividades. Y también recuerden que a los primeros 50 que lleguen, nos vamos a sacar una fotografía. ¡Oh, oh, oh! No nada más con eso. Recuerden que va a haber un bazar y van a haber muchas actividades especiales con ustedes. Y también con el look. Ellos recuerden que ayudan a todos los perritos. Lleven a su perro disfrazado de Santa Claus para que se puedan sacar todos una foto en familia. ¡Oh, oh, oh! Es un evento gratis para ustedes. Ahí nos vamos a ver. Muy pronto este 14 a partir de las 5 de la tarde. ¡Ahí nos vemos mis niños! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, yo disfruto mucho. A mí me gusta mucho verlo y estar ahí. Yo lo veía desde que tenía como 11 años, que salió la primera voz. Y yo lo veía así, decía, algún día yo voy a estar ahí. Y pues sí, gracias a Dios se pudo y fue una experiencia que atesoro. Y como he tenido la fortuna de entrevistar a tanta gente de, no nomás la voz, de la academia y todo esto, pues lo que dicen no es realmente saliendo de ahí, es empieza. Y bueno, en tu caso tú ya traías también pues carrera, simplemente fue ahí que te pusieran en el ojo del huracán. Porque sí, o sea, yo te veía en todos los programas. Tú ya amigas, amigas de Galilea, de Andrea. Sí, la verdad es que tuvimos apoyo ahí en el tour de medios, pero realmente hay que tener la tierra preparada para cuando llegue la lluvia, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de proyectos sirven cuando tú ya tienes un trabajo detrás, que ya tienes en tus redes videos, que la gente puede ver más de ti. Yo creo que la oportunidad es la misma como para el que sale una vez como para el que gana. O sea, creo que es lo bueno de estos programas, que ahora ya depende de ti y de las redes sociales. Es como aprendas tú a moverte y aprovechar la oportunidad. Y a ti te tocó esta parte, digo, ahí te estamos viendo parte de la, ahora sí, de tus actuaciones en la voz. Yo aquí tuve a Darina, Darina, ella fue la ganadora de la, bueno, la única generación de Operación Triunfo. Y ella estuvo mucho tiempo trabajando en la voz como coach. Y ella aquí lo dijo por eso, digo, y tú, no te comprometo, eso lo dijo Darina y eso lo estoy diciendo yo. Pues que ella trabajaba pues mucho con los participantes, o sea, sí estaban los coaches, pero los coaches realmente nomás llegaban así como de casi, casi a, ya quedó mi hijo. Sí. O sea, realmente hay otros maestros que están ahí con ustedes, ¿no? Que realmente son los que están tal echando de, en este tono, ¿no? Bájale, súbele. Y ellos nada más es como, se puede decir, como que la cabeza, la que sale, ¿no? Sí, o sea, la imagen del equipo es el famoso, ¿no? Y es realmente, es un programa que está diseñado para exponer a los famosos. Que aquí, aquí yo siento eso, a diferencia a lo mejor de la academia, aquí lo importante es el coach. Claro, el coach. Cómo va a manejar a los participantes. Sí, y detrás de cámaras hay gente que está trabajando con nosotros, pero es gente con una capacidad musical de coordinar unos maestros de verdad impresionantes. Yo agradezco que haya sido así porque se aprende mucho y de pronto te topas con compañeros que dices, ¿de dónde salió? ¿Dónde estabas? Tú mereces realmente que te conozca el mundo. ¿Te sentiste cómoda con las canciones? Yo sentí que hubo unas, no porque no estuvieras cómoda, sino dije, híjole, a lo mejor lo están haciendo a propósito para como que salgas de la zona de confort y también se arriesgue, ¿no? Porque, por decir, y lo veo en general, ¿no? Cuando hacen el casting, pues siempre lo hacen mucho mejor que a veces cuando los ponen ya como en los knockouts, ¿no? Porque pues ya te dicen, aquí te vas a cantar esto y todo, y de, ay, este no es mi tono, esta no la alcanzo, no sé en tu caso, ¿qué pasó? Sí, pues sí, tú das una lista de las canciones que puedes cantar, pero al final te ponen la que ellos consideran que te ayudaría a enganchar mejor con el público, hay ciertas cosas ahí. Sí, ahí, abracito, Maluma, baby. ¿Dónde estaba la mano, Nora? Tú ya no se ve, yo creo que la tenías atrás. Por eso la cara sí. Ahora sí, Maluma, baby, chiquito. Maluma, baby. Y, ay, a mí me parecía guapísimo. Y muy, una gran persona, la verdad. Hay controversia ahí con las letras de sus canciones y todo, pero mi experiencia con él, un ser humano maravilloso. No, y a la vez yo me acuerdo que también cuando Anita, que fue la primera que te, ahora sí, con la que te quedaste, o sea, yo me acuerdo los fans de Anita como te acogieron en el buen sentido de la palabra. Sí. O sea, luego, luego en redes era así como de, o sea, están, están en cañones, ¿no? Lo que puede generar porque te conocieron hasta Brasil. Sí, en, en Brasil, este, yo ni tenía idea, me llegaban un buen de mensajes y yo. Y tú en portuguesa, tú. La brasileña, y tú, nomás entiendo lo que me diga, este, el, el, el esposo, el esposo de Paula Rojas, ¿verdad? La saguña, ya me acuerdo. La saguña. La saguña. Ay, no, pero sí, o sea, fue que en la noche que salí en la voz aumentaron como tres mil seguidores. De verdad, en una noche fue algo impactante. Y después en la batalla, pues, me tocó con una artistaza maravillosa, Morgana Love, que la amo. Ay, la, mi querida Morgana. Hermana. Y de ahí, pues, bueno, ella también trae su público y ese día aumenté como quinientos mil. O sea, sí es, es impresionante el poder que, que tiene todavía este tipo de programas. Y de ahí también yo siento que, porque venías haciendo mucho teatro, teatro musical, teatro formato, tanto breve como largo, porque ya también ya empezaste a hacer el largo y estar al lado también de una señorona, mi querida Lola Cortés, estar trabajando al lado de ella cuando te vas de gira con ella. Ya hace poquito se fueron. Sí. Entonces, también sentí como que la voz te sirvió como para decir, a ver, espéreme, porque yo te veía, era una trazota en teatro en corto, una trazota, y también como que esto fue así como de, espérame, y regresas y lo tomas como la parte musical, que es realmente donde empezaste. Sí, que es lo que, lo que me gusta más, que es, es cantar, pero también combinado con la actuación, es algo que me llena por completo, pero sí, creo que para todos la voz fue una experiencia que nos cambió, que nos tocó. La verdad es que yo la viví muy bien, porque realmente yo no pensaba ganar, o sea, el primer día que llegué y los escuché cantar a todos, dije, sí, dije, gracias, yo lo voy a disfrutar, o sea, yo lo disfruté de principio a fin, yo ni siquiera estaba preocupada por si pasaba, no pasaba, yo era, yo, o sea, yo fui muy feliz, yo creo que hay a veces personas que me escriben, oye, ¿qué tal la experiencia? Todo, hay unos que dicen es terrible, hay otros que dicen es maravillosos, otros que pasan sin pena ni gloria, pero creo que depende de la persona cómo quiere vivirlo. Y bueno, ahorita lo que comentamos en el bloque anterior con mi querido Jorge, pues estás en Yaesa, que Yaesa, o sea, el musical de Pimpinela, o ¿cómo le dicen? El musical... Pimpinelesco. Y bueno, también, oye, pues esas canciones, a cantarlas tan cañón. Sí. Sí. Hay que echarnos una. La verdad que son canciones bien complicadas, para mí son incómodas de cantar, pero representa un reto, un reto. Sí, porque no cantamos, o sea, digo, ahorita estoy payaseando, la verdad, yo no canto de eso, pero el punto es, independientemente del tono y todo eso, también es de que no se repiten las estrofas, o sea... Sí, las letras, las letras, y que es, cantas una parte y te contesta el compañero, estar escuchando a los demás, sí tienes que estar muy, muy, muy alerta, y yo jamás pensé poder cantar una canción de Pimpinela, porque a mí me parecían muy, muy agudas, pero gracias a mi novio hermoso. No, y aparte, mira, también, en el encaso, con cuates ahí. Sí, la verdad que hay mucho, mucho, mucho talento ahí, mi Quique Madrid tiene, tiene buen ojo para, para armar esta Laura Cortés con nosotros, que para mí... Nada más, nada más. Nada más, no, 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 es una intensidad que, que no puedo explicar, porque, aparte para mí es muy emocionante, porque fue mi maestra, fue mi maestra hace tres años, y de repente estar así, cara a cara, y siendo personajes que están chocando toda la obra. Y digo, yo, desafortunadamente, y aquí luego publico mi querido Madrid, no he podido haber, pero simplemente ya el hecho de, lo que dicen las canciones es de que es un musical fuerte. Muy fuerte. O sea, yo digo, pues ya con las canciones, ya, digo, ya con los diálogos, pues ya me imagino para dónde va. Sí, hay engaño, hay muerte, traición, muchas lágrimas, dolor, casi no hay momentos felices, pero, pero es, a mí me encanta. También hay cueros, ya vi ahí al señor Pol. Ah, sí, mínimo, no hay, no hay muchos momentos felices, pero taquito de ojo, sí hay. El señor Pol ya se puso bien fit también. Sí, le he estado. No, y también la cantada, digo, yo me acuerdo que empezó, no, no, me acuerdo que empezó con, con musicales infantiles, que digo, no quiere decir que sean fáciles, pero tampoco yo, cuando ya vi que estaba ahí también, dije, órale. Sí, Carlos Pol es muy comprometido, muy aferrado a lo que quiere, y yo por eso estoy segura que, que va a conseguir lo que quiera, porque ha logrado avanzar en el canto. Y ahí está, los jueves. A ver, invita a la gente. Los invitamos el jueves a las ocho cuarenta y cinco en el foro treinta y siete, que está en Londres, número treinta y siete, Colonia Juárez, AESA, el siguiente jueves ya es la última función del año, pero en el dos mil veinte. Los esperamos para que vayan a cantar, a desgarrar, a arañar el asiento con nosotros, por favor. ¡Aviéntele la silla a su mujer! Así es. Yo llegué a empezar, más bien, empecé haciendo shows travesti, me tocaba hacer esto de Pim Pim y me levantaba la silla y todo, por eso dije, ¡Aviéntele la silla! Es que las letras son... Sí, son de así, de lo primero que te encuentre te aviento. Sí, sí, están buenas para todos los dolidos. Y bueno, yo sé que igual no nos puedes platicar mucho, pero me imagino que hay proyectos para otro formato. Sí, ahí estamos con mi amado Paco Lalas, que siempre me abre las puertas y que lo amo mucho. Estamos preparando ahí algo de nuestro príncipe, José José, que está complicado, aparte toca temas muy fuertes de violencia doméstica. Está bueno, espérenlo. Yo creo que les puede gustar mucho. Pues ahí está, pues bueno, ahorita fue un placer en este bloquecillo platicar, pues ahora sí que de lo tuyo, mi querida Nora, no te vas porque todavía vamos a seguir con el Coto, ya están nuestros siguientes invitados. Sí, seguimos aquí. Y ahora vámonos a un corte y regresamos porque va a haber musical, así que no se muere, el Coto TV. Hola, mis niños hermosos de Inmiscuac. Oigan, ¿qué creen? Nos vamos a ver este 14 de diciembre. Recuerden que ahí voy a estar con ustedes en el mejor show de Santa Claus. Vamos a bailar, vamos a cantar y vamos a hacer varias actividades. Y también recuerden que a los primeros 50 que lleguen, nos vamos a sacar una fotografía. No nada más con eso, recuerden que va a haber un bazar y van a haber muchas actividades especiales con los perros y también con el nube. Ellos recuerden que ayudan a todos los perritos, lleven a su perro disfrazado de Santa Claus para que se puedan sacar todos una foto en familia. Es un evento gratis para ustedes. Ahí nos vamos a ver. Muy pronto este 14 a partir de las 5 de la tarde. Ahí nos vemos, mis niños. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vamos a ver este 14 de diciembre! Recuerden que ahí voy a estar con ustedes en el mejor show de Santa Claus. Vamos a bailar, vamos a cantar y vamos a hacer varias actividades. Y también recuerden que a los primeros 50 que lleguen, nos vamos a sacar una fotografía. No nada más con eso. Recuerden que va a haber un bazar y van a haber muchas actividades especiales con ustedes. Gracias. 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 Y bueno. Mi querida dama del programa que presenta a nuestro a nuestros invitados del día de hoy. Estamos muy, muy felices de tenerlos a los chicos de Disconnect. Net. Que. ized. Correctamente desde. ligger. Oigan, chicos, en verdad, un placer y también agradecoles y lo van a decir. Bueno, pues, porque estamos en televisión y kegoy , ahorita los vamos a voces a a capela, pero pues es mejor salir así porque luego luego me empiezan a criticar entonces pa' que no haya el pedo oigan, pues preséntense chicos bueno, pues yo soy Adriano Eisei y tengo 20 años y soy de CDMX, soy vocalista de One Direction yo de CD9 a cada quien a ver allá yo soy Alex Sur, tengo 18 años, soy igual vocalista produzco igual y escrito junto al Lit J yo me llamo Lit J, tengo 20 años y soy escritor de Disconnect oigan chicos, pues ahora sí que pues esto es lo que les está tocando a su generación de repente, pues sí somos como digo ya como, si ya puedo decir ya casi cuarentañero, de esos de que de repente ay es que esa música, digo, y así pasaba cuando uno era joven, desde nuestros papás que el rock and roll, que la música de los 70s, etcétera, pero ¿cómo se sienten de repente de esto, de que son como muy atacados y a lo mejor todavía ni siquiera escucha las letras de las canciones y ya nomás de no, 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 ya van a empezar con el eh, 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 y luego luego no, 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 no es que realmente no tenemos como una crítica antes de que nos escuchen porque casi, o es que no tenemos un género en sí entonces nuestra música puede ser desde un reggaetón hasta una bachata entonces nuestra música siempre va a ser una sorpresa, entonces no hay que, nunca se pone como un prejuicio de qué va a hacer o de qué va a tratar la música de hecho, hemos acostumbrado a que igual no se esperen qué es lo que va a salir y de hecho en la última, en el último eh, canción que sacamos en los comentarios era de a ver quién latina, qué va a sacar si bachata, salsa, no sé por qué si tenemos mucha variedad o sea, pueden sorprender, no, no lo que estamos sí, no, no nos estancamos en un solo género siempre buscamos como que experimentar con distintos estilos y pues es, eh, más que nada meterle lo de nosotros que quede nuestro sello en cada estilo que tenemos ay, Miquel, Ana, tú ahí ya te ves así como ¡Étale! 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 ¡Tengo las preguntas! La experta le ha cantado porque ella sí canta No, pues yo quisiera preguntarles cómo es que se reunieron se conocen cómo se conocieron cómo se forma este grupo nos formamos de el grupo de la escuela de hecho, los tres somos amigos y pues en nuestros tiempos libres lo que nos unía pues era la música el que empezó a hacer música fue Alexis y ya después yo me le acerqué a él para empezar a grabar y ya después metió Eise y pues ya formamos el grupo Oigan, estando tan jóvenes pues a qué le hablan o sea, si se han enamorado así de decir ¡Ay, me voy a cortar con galleta de animalitos! Pues las canciones básicamente son de vivencias de nosotros los que los escriben son pues Litje y Alex Sur y ellos son los que pues toman vivencias ya sea de ellos mismos o de nosotros y pues entonces escriben las canciones a base de ello Y de repente por decir no sé, ¿les ha pasado ahorita? porque pues llevan poco llevan que un bueno, ocho meses Desde enero O sea, digo, a ver si lo que va el año digo, relativamente poco pero ¿qué les decía a su familia? porque de repente bueno, ya pasó aquí mi querida Nora ¿no? pero ¿qué vas a hacer realmente? o sea, como que esto lo ven como de no es el hobby pero ¿a qué te vas a dedicar? bien, ¿no? pero ya está que ya los están viendo que están haciendo tour de medios que están saliendo no nada más en los programas sino también la canción en la radio todo esto ¿qué les dice su familia? Pues fue algo de sorpresa yo creo que para todos porque cada quien estaba teniendo proyectos individuales cada quien hacía algún deporte tenía pensado estudiar otra cosa pero cuando salió el grupo fue algo muy espontáneo que al principio no fue tan en serio pero al ver que tenía aceptación por la gente decidimos sacar más y más canciones oye, mi querida Nora tú sí le has cantado este género así urbano bachata todo ya, ya ya ya, ya ya, ya ya me contestó estoy lista sí, es que es sorprendente pero, por ejemplo ¿qué planes tenían? ¿tenías tú? antes de de hacer este grupo yo tenía pensado estudiar programación wow ¿y ustedes? bueno, yo yo tengo igual pensado aparte de la música estudiar Derecho Internacional sí ándale bueno, yo estoy como que en muchos lados ya la vi de ninguno porque o sea, ahorita no está aquí ¿esto es un holograma? no, no, no no es cierto no, es que mi plan principal era ser profesor de Educación Física ¿cuál? y de hecho empecé a dar clases de natación y ser profesora de Educación Física en primaria pero, pues lamentablemente no pude continuar pero mi plan era ser profesor de Educación Física o estudiar Comunicación o Derecho bueno, no, en casa oye, ¿qué te dicen los alumnos? ahorita ya que profe, ya lo vimos que habla que habla que habla pues es que los niños eran chiquitos eran de 9 a 12 años o sea, eran niños pequeños entonces como yo nunca les quise decir que que cantabas y todo esto, ¿no? pero pues de vez en cuando sí como que me da la nostalgia pues de pues ya no ya no verlos oye, y de repente ¿qué piensan de eso? digo, porque también está la duda digo, entrar a su página había 5 ya son 3 o sea, a ver platíquenos toda esta parte pues, de hecho somos desde el inicio somos un equipo de 5 y igual le deseamos lo mejor a nuestros compañeros que ya no pudieron seguir e igual estamos pensando seguir siendo 5 y de hecho estamos en la búsqueda poniendo sí un casting ay, nomás porque ya no tengo 20 sí, pero das el gatazo momo por favor y sí perreo y sí perreo eso es lo importante no, pero oigan, qué padre eso porque miren de repente y se los digo en el buen sentido de esta carrera y aquí no me dejará ahora sí que mentir Miquel y Anora que estamos hablando de que empezó musicales y se hizo ya la voz y todo esto pero pues hay que tener mucho estómago y mucha paciencia y esta carrera es de mucha paciencia igual para que la gente que lo sigue de repente decir ay, pues es bien fácil ahora subir un video y ya y que le den like y todo eso pero hay un proceso bien pesado de hecho para bueno, este casting que tenemos planeado sí estamos buscando como que ciertos requisitos para los integrantes que se quieran o sea, ya me vatió ya me dijo cuarentones no, no, no no, no es cierto no, no hay que no, pues más que nada buscamos jóvenes de nuestra edad que tengan entre 17 22 años que bailen que canten que les guste todo esto tal vez que ya tengan un poco de experiencia y pues que estén atentos a nuestras redes sociales que es donde vamos a estar publicando más información acerca de este casting y pues ahí los que estén interesados nos encontrarán igual si tienen un material no sé si pueden poner su celular grabarse a capela sobre una pista igual lo pueden mandar ahí al correo electrónico que es Desconnect con E Desconnect Music ahí está oye, ahorita yo ya se me está corriendo agarra una Nora para una canción no, no, nada más avéntate un pedacito de, a ver lo que tú quieras no, no, no que cante que cante a ver que cante pero qué lo que tú quieras lo que tú quieras lo que una de y a esa y a esa ahí está ¿a esa? ¿cuál será? ay, me agarraste en curva Momo Montez no, más digo, para que este ya la está peloteando no sé bueno, piénsan en lo que les digo a la otra pregunta pero sí digo, eso ¿han pensado también en alguna colaboración? este, a lo mejor buscar de repente esta mezcla por el 5 sin querer lo que yo dije no, ustedes que es la cuestión masculina con alguna femenina sí, tenemos en nuestro mixtape que sacamos que tiene 8 canciones tenemos una con una chava que es brasileña entonces tiene partes en español y tiene partes en portugués ¡guau! mira, te digo te sigue el Brasil ahí hay algo algo le dio voy a aprender a Anita pues estuvo en el equipo de Anita y rapidísimo las fans ¿qué les dicen cuando pusimos que iban a estar ahí luego, luego no, no, lo vamos a perder todo esto ¿qué les dicen las fans? pues estamos muy agradecidos con ellos porque siempre están apoyando ahí desde el inicio y es por ellos que seguimos nosotros y vamos a seguir o sea igual el próximo año viene un buen de eventos colaboraciones y esperamos y los nuevos integrantes que nos manden su proyecto igual de hecho ya que dice que donde vamos a estar vamos a estar el próximo 21 de diciembre en Villa Iluminada de Atlixco en Puebla y después el 30 vamos a regresar a Puebla a un lugar que se llama El Tigre a las 8 de la noche ¡Ándale! así que eso es lo próximo vamos a ir a un corte y vamos a regresar porque les va a tocar híjole se salvó mi querido Jorge Trejo pero mi querida Nora no y ustedes tampoco porque vienen las preguntas rápidas respuestas rápidas así que prepárense vámonos a un corte este es El Coto TV hola mis niños hermosos de In Miss Quack oigan ¿qué creen? nos vamos a ver este 14 de diciembre recuerden que ahí voy a estar con ustedes en el mejor show de Santa Claus vamos a bailar vamos a cantar y vamos a hacer varias actividades y también recuerden que a los primeros 50 que lleguen nos vamos a sacar una fotografía no nada más con eso recuerden que va a haber un bazar y van a haber muchas actividades especiales con ustedes y también con el look ellos recuerden que ayudan a todos los perritos lleven a su perro disfrazado de Santa Claus para que se puedan sacar todos una foto en familia es un evento gratis para ustedes ahí nos vamos a ver muy pronto este 14 a partir de las 5 de la tarde ahí nos vemos mis niños chau 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 Gracias. 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 Lealtad. Lealtad. Ahora vamos a poner las redes sociales. Facebook. Oportunidad. Mi casa. Pasatiempo. Ahora, si fueras una red social, ¿cuál serías? Instagram. Instagram igual. No, Facebook. Youtube. Youtube. Ahora vamos a ponerle, si fueras una caricatura, ¿qué caricatura serías? Dragon Ball. Pequeño Pony. Yo así, ay, el unicornio. Yo, Rick and Morty. En Garfield. Yo así, él sí le entendí. No, no sé, yo soy muy milenial. Momo tú, Heidi. No, yo así, Mickey Mouse blanco y negro. Bueno, ¿para qué vale la va a jugar yo también? Porque yo nunca le juego. Sí, sí, Momo. Dale, dale. Va, va, va. Ahora, vamos. Peor regalo que te hayan dado en Navidad. ¿Y quién te lo dio? Ya saben, a lo mejor el clásico suéter, los calcetines o no sé. Sí. Un carrito de control remoto que se movía solo. Oye. Oye. Pues, yo así, ay, satánico. Yo creo que una caja con, creo que traía un dulce, pero era una cajota así y traía yo varias cajitas, me la dio mi hermano. De maldad. Ay. Ay, un llavero de la Comex. Se la volaron. Fue hace, en el intercambio de hace quince días, tú bien sabes quién fuiste. Tú, mira, ahí vamos a poner tu foto. Para que en las redes sociales te ataquen por regalar un llavero. Se pasaron, se pasaron, eh. Un balón repetido, o sea, ya tenía dos balones iguales y me regalaron otro igual. A ver, híjole, ¿cómo no conocen? Bueno, yo voy a decir, ay, híjole. Bueno, a mí me regalaron, ya sabes, el clásico roperazo. Ah. Pero se ve que era un peluche hasta, o sea, lo lavaron, o sea. Pero de esos clásicos de la escuela, ¿no? Sí. Que todavía hasta le dices, huela a suavite. Sí. El Bel Rosita. El Bel Rosita, ¿no? O sea. De que no. Va. ¿Comida favorita de Navidad? En Navidad. En Navidad. En Navidad. Ah, yo sí soy posolera. Posolera. Sí, sí. Me gusta el espagueti cuando dan. ¿Cuando dan qué? ¿Cuando dan? Ah, cuando dan espagueti, ah. Pues es que el mío es el mole, pero no es solo en Navidad, sino en mi casa, mi abuelita pues casi todo el año hace mole, entonces. Ay, ¿cuándo vamos con Tabalina? Ah, cuando le gusten. Por favor. Mole y arroz. Por favor. Ay, no. Hasta se me hizo agua en la boca, ¿no? Sí, ya es hora. Ahora, en esta parte vamos igual a regresar con una palabra y dirían lo que se les venga en mente, digo, porque siempre sé con preguntas. Ahora, vámonos con el aplauso. Estruendoso. Lindo. Recompensa. Halago. La televisión. Pose. Ventana. Baile. Miedo. La prensa. No generalizo. Mentirosa. A veces buena. Bueno. Si no, es que en una palabra está complicado. No puedes agarrar una oración. No. Asertividad. Viralidad. Oye, eso está bueno, viralidad, ¿no? Sí. Ahora, el escándalo. Incómodo. Oportunidad. Sí, porque te toco. Te toco. Te toco. Raro. Publicidad. Muy bueno, muy bueno. Ahora, regresamos a las preguntas. Primer concierto al que te llevaron, porque pues ahí sí, si fue el primero, te llevaron tus papás, tu hermano, tus primos. Sí. Primer concierto al que fueron. Creo que fue de, no, fue de Juan Gabriel. ¡Ay! Yo no, yo, bueno, mi primer concierto fue, de hecho, fui con Lid J y con otro amigo. Fuimos al de unos amigos que se llaman Akey Akey. Igual. Alejandro Fernández. ¡Ay! El mío, como mi papá y mi mamá les gusta el rock, yo fui a ver a Scorpions. ¡Ah! A los como cuatro años, más o menos. ¡Guau! Ahí se va viendo la mezcla de lo que van a estar en el grupo, eh. Sí, eh. Ahí, ahí. Desde Juan Gabriel hasta Scorpions. Ahora, último concierto, ¿el que fueron? Porta. Ay, a uno de villancicos navideños. ¡Ayer! El de nosotros, Juan. De nosotros. Igual, el mismo año. Creo que otra vez Juan Gabriel. ¡Ay! Ahora, primer disco que compraron, bueno, a ustedes sí ya les tocó comprarlo digital. Y yo, ¿pirata o original? El primer disco que compraron así con tus ahorros, o sea, que nadie se los regaló. O sea, que fueron, o compraron, o ya sea ustedes las aplicaciones, porque ustedes ya nacieron con ese chip. Entonces, ¿qué disco fue? Eh, mi primer disco en sí fue Luis Miguel 33, pero el que yo compré fue One Direction, eh. Ay, ¿cómo se llama? Eh. Fuck. Ay, ¿a poco se acabó el de fuck? Ay, ese nunca lo compré. Bueno, no fue un álbum, sino fue su sencillo, el de What Makes You Beautiful. Ok. Yo no he comprado. No, bueno. O la canción, ¿ustedes ya les tocó la canción? Pues la canción de The Weeknd, I Can Feel My Face. Wow. Ay, si me quería, no era, aunque sea pirata. Sí, pues es que me daban veinte de domingo, Momo, ¿qué querías? Sí, la verdad fue pirata, pero fue una colección de divas de los ochentas. Y desde ahí, desde ahí, desde ahí. El mío fue de Abraham Mateo, se llama Huayem. Excelente. O sea, de Scorpions, Abraham Mateo. Sí, por eso, ahí va toda la expansión, ¿no? Exacto. Rapidísimo, y esto por eso ya voy a abarcar, porque ya tenemos tres minutos. Entonces, si tuviera la oportunidad de agradecerle a la mejor, ustedes también chiquitos, cuando estaban soñando, jugando de esto, a su misma persona, ¿qué le agradecería? Que siempre ha seguido sus sueños y que nunca se ha dejado, o sea, nunca se ha dejado vencer y siempre ha seguido sus ideales. ¿Qué le agradecerías a esa Nora, mi querida Nora? Que siempre ha visto el fracaso como la base del éxito. Que, bueno, yo lo que le agradecería es que no le temió a lo que fueron a decir la gente y se atrevió. Que siempre piensa positivo, nunca ve lo negativo en las cosas, siempre ve la mejor parte de todo. Eso, qué lindo. Y ya casi para terminar también, pues, ¿cómo van a celebrar? ¿Dónde van a estar celebrando fiestas? Ya para despedirnos rapidísimo. Pues, ¿fiestas en qué? ¿Nuestras casas? Sí, ajá, rápido. Sí, o sea, ¿dónde van a celebrar? Pues, yo todavía no tengo un hogar fijo. Yo, igual que siempre, con toda la familia. Sí, con familia y novio hermoso. Eso, ay, saludos a tu mami. Igualmente con toda mi familia. Pues, en verdad, chicos, muchas gracias. Muy, muy feliz. Ahora sí que Navidad, Año Nuevo. Y gracias por ser parte de este cierre del coto aquí en Aztelet.tv. Este programa es el último del 2019 y miren, ya se me enchinó el perro. ¡Bravo! Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y no se las pierdan porque van a estar ahorita con mi querido Alex Catalán. Así que nos despedimos. Muchas gracias, mi querida Nora. ¡Ay! ¡Vayan ahí a esa! ¡Vayan ahí a esa! Aztelet.tv 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 ¡Gracias!